¿Te has convertido en mi sombra? Quiero hablar con usted. No es el momento, además yo no quiero hablar contigo. Mire, capitán, aquí el que más y el que menos sabe que navegamos con bandera negra. No sé lo que cargamos en alta mar ni me importa. Pueden ser cajas de caldo en cubitos o piezas para montarse una bomba atómica, me da igual. Pero esta gente lo estaba esperando. Y para mí que hubieran sido capaces de todo si no se lo entregamos. Habría sido un palo para Becoña. Eso le quise decir la otra noche, ¿vale? Le escribe a ella, ¿verdad? No. Le envío una postal, que no es lo mismo. Aguarda. Eres un crío, Esteban. Eres como un jodido crío que juega a los piratas, pero ándate con ojo, ¿eh? No hay tonto más lamentable que el que se pasa de listo. ¿Quieres sentarte? No quiero molestarle, capitán. Además estoy ahí con los colegas. Mándele recuerdos de mi parte. No, no. 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 No quiero. No. No. No.